Todos por un Chaparral Mejor Este 25 de octubre del 2015 vota a Pablo César Alarcón a la Alcaldía Municipal de Chaparral, Tolima Unidos lucharemos por las necesidades de nuestros ciudadanos que son la razón de ser de nuestra tierra Chaparraluna Recuérdenlo muy bien, Pablo César Alarcón Criollo, Alcalde Municipal 2016-2019 El sentido de pertenencia será la mejor herramienta para realizar un excelente gobierno La humildad, la nobleza y la sencillez son el mejor camino La calidad humana y compromiso de nuestro equipo es la mejor manera de demostrar que será un trabajo excelente Recuerde, Encarnación Hernández Alcedo al Consejo de Chaparral, Bote 06, Alianza Verde Bote 06 al Consejo Municipal de Chaparral, Encarnación Hernández Una mujer reconocida por el gran amor a su tierra Chaparraluna Con el mejor equipo de trabajo, Paulo César Alarcón, Encarnación Hernández Alcedo Y el excelente equipo de trabajo se logrará Llegar a tener el Chaparral que todos esperan Por un Chaparral dijo, hagamos una buena elección Alianza Verde El cambio ya llegó